¿Qué tal? Muy buenas, como muchos sabréis lo que me venís siguiendo sobre todo en Instagram que es donde estoy más activo, si no me seguís en Instagram os dejo los enlaces en la descripción del vídeo si estáis viendo el vídeo en Instagram, bueno muchos de vosotros ya sabéis que dentro de muy poquita semana dentro de un par de semanas o tres, me voy a ir a Gredos a hacer una ruta de 55 kilómetros por ahí aproximadamente y unos 4.000 metros de nivel positivo tiempo que vamos a tardar mínimo 10 horas en adelante ¿Por qué? Porque vamos de ruta, vamos amigos, charlando, divirtiéndonos, iremos despacio, tranquilamente ¿Qué he hecho? He pedido a la página online Come y Corre, que como sabéis es patrocinador mío tenemos un 10% de descuento con el código TRE10 en suplementación deportiva entonces quiero enseñaros un poco todos los suplementos que he pedido bueno, para el día a día también para los entrenamientos y tal, pero muchas de las cosas para ese día de todas formas voy a pedir consejo a Nutrium, Nutrium son los dietistas-nutricionistas que llevan mi seguimiento para que me recomiende y que me diga qué debo comer, qué debo tomar, cuándo tomar, cuándo hacerlo cuándo beber, qué beber, bueno, cuándo no, pero el qué beber y todo eso, sí, vale entonces bueno, vamos a pasar a ver qué es lo que hay en esta cajita vale, tenemos aquí la caja, echamos aquí a un ladito, voy sacando el temita que tenemos vale, tenemos que había una oferta de barritas, vale, creo que eran 10 más 2 barritas, una cosa así de cake coin, de estas de triforza bar, barritas de gominola, vale, esta viene de cola, viene con BCA, glutamina, vitamina, minerales, vale para durante el entrenamiento, sabores, pues fresa, cola, me parece que me han echado dos sabores de cada vale, una oferta que había, 1, 2, 3, 4, eso es, vale, 12 barritas de estas de cake coin esto por un lado, vale, evidentemente no me las voy a llevar todas al evento este, pero bueno ya las tengo para todo el verano, vale, más cosas muy interesantes estos que sí, lo he pedido, de ND3, estas son las de ND3, estas son ND4 de la marca Infi Sport y estas de ND3, vale, sobre monodosis, para llevarlas en la mochila están muy guays, porque llegas y bueno, lo echas al softflash y marchando el ND3 tiene por sobre, vale, por dosis, esto para un softflash, 60 gramos de producto y llevamos 55 gramos de hidratos, es decir, que con un softflash a la hora de este producto ya tendríamos casi los hidratos que necesitamos y poco más, con un gel, por si queréis, más de 60 gramos o 90 gramos dependiendo el entreno o la competición que estéis haciendo 1,5 gramos de BCAAs en ratio de 8-1-1 tenemos un post por ahí que comentaba lo que es lo de los BCAAs en el Instagram, vale, este es rico en hidratos, este sobre, el ND3 y con BCAAs, vale que podéis ir mezclando, llevar uno de este de ND3 o un ND4 vamos a pasar con el ND4, el ND4 de Infi Sport tenemos 30 gramos de hidratos, 2 gramos de BCAAs con el ratio 8-1-1 vuelvo a repetir que tenemos un post escrito sobre los BCAAs un gramo de L-glutamina y en este caso 500 miligramos de sodio pero de sodio, no de sal, cuidado, vale, que muchas veces tenéis que tener cuidado cuando leáis mira, por ejemplo, el sobre de sal tiene 1,3 gramos de sal pero tiene 500 miligramos de sodio que es donde hay que fijarse, que son más o menos los 500 miligramos que necesitamos por hora es decir, que si vamos a consumir, digamos, que unos 60 gramos de hidratos pues nos podríamos beber un bidón de este con este producto, con el ND4 y un gel, por ejemplo, ya tendríamos, lo más seguro, o la barrita ya tendríamos los 50 gramos, los 50 gramos de hidratos con los 500 miligramos de sodio, que también más o menos sería un mínimo entonces, bueno, pues me llevaré algún sobrecillo de esto para ver esto, pues cuando paremos en una fuente me lo he hecho en un softflash, me lo trinco y esto me lo puedo llevar por el camino en un softflash luego, de todas formas, tengo en casa otro sobre, monodosis, vale, pero lo tengo en casa y no estoy aquí, de este producto, que sería el Drink Sal este es el producto que yo más uso, sobre todo por el tema de la sal más que por los hidratos de carbono, vale la dosis normal que te marca el producto son 40 gramos de esos 40 gramos vienen 35 gramos de hidratos casi como este, vale este, la diferencia de este y este son los BCAAs y la glutamina, ok vale, y que más tiene y tiene 575 miligramos de sodio y este es el producto que yo suelo llevar en mis bidones entonces tenemos los Drink Sal el ND4 y el ND3, vale diferentes según los objetivos que tú quieras conseguir pues tenemos un sobre, monodosis que te puede llevar a tus entrenos y competiciones más cositas, más cositas tenemos, mirad esto para hidrar, ahora que hace muchísima calor pues bueno, mañana por ejemplo que me toca un entrenamiento de cuestas y bueno, pues hay que hidratarse hay que recuperar las sales que también he estado entrenando esta mañana pues tenemos estas sales que me las voy bebiendo durante el día y para ir reponiendo todas las sales que vamos perdiendo vitaminas, sodio, calcio, potasio, magnesio y zinc bueno, y ahora barritas que me voy a llevar a la ruta de los 55 kilómetros y los 4000 metros de desnivel positivo me he pedido de Kept Going, vale de la marca Kept Going esta barrita de Energy Bar se ve blandita luego la abrimos en un vídeo en un post de Instagram aquí la tenéis nos aporta 137,2 kilocalorías grasas 3 hidratos 20 gramos de hidratos sal muy poquita 007 y proteína 4 gramos para antes y durante vale barrita energética sabor chocolate con avellanas vamos a ver que tal está el sabor por lo que me pinta que van a estar seguro que van a estar de lujo de sabor luego estas barritas de Infi Sport que sí que las conozco que me encantan vale me he pedido aquí un saco de barritas para 10 horas bueno me tienen que sobrar que para los entrenamientos de estos días también las voy a usar Fruit Bar y bueno leo un poquito la composición las barritas son 40 gramos 136 kilocalorías 26 de hidratos de sal C muy poca proteína muy poca y fibra muy poquita también y con vitamina E C tianina vitamina B6 barrita energética y este igual es también barrita energética pero esta ya es de miel y frutos secos y os digo la composición igual 40 gramos de barrita 134 kilocalorías tiene algo menos de hidratos 16,8 voy a tener esta con miel y frutos secos la Energy Bar esta de chocolate ya veremos a ver si se hace mucho esta o no la de frutas y la de cominola más los sobres para beber más las sales y bocadillo que me voy a llevar pues bocadillo de cacahuete o bocadillo de aguacate vale esto lo que tengo que hablar es un poquito color de Nutrium para que me diga un poco cómo me organizo con todo esto porque me pilla de novato no tengo ni idea porque no he hecho una distancia tan larga no he estado nunca tantas horas corriendo haciendo rutas por ahí por la montaña y bueno me pilla de novato entonces si me pueden ayudar un poquito a gestionar toda esta alimentación pues mucho mejor es lo bueno de tener dietistas nutricionistas que te ayuden a este tipo de cosas pues nada lo dicho todos estos productos de InfiSport echad un vistazo a esa marca a mi me encanta esta sale ¿por qué? porque muy pocas marcas tienes en la dosis 500 miligramos de sodio que no de sal cuidado no os equivoquéis no es lo mismo sodio que sal sal tiene más compuestos incluido el sodio tenéis que tener pendiente el sodio 500 miligramos 500 miligramos en el sobre y este sí tenemos 500 que es más o menos la mínima que debes consumir de sodio por hora 500 entre creo recordar por ahí por ahí los estudios dicen que entre 500 y 1 gramo coma 2 vale 1.200 500 y 1.200 miligramos así que nada más productos de la tienda online comeycorre.com tenéis un 10% de descuento con el código TRE10 por ser nuestro patrocinador oficial de Trail Running España y de Alberto Morcu código de descuento 10% de descuento TRE10 en mayúsculas nada vamos a ver que ya queda muy poquito para estos 55 kilómetros y 4000 metros de nivel positivo y vamos a ver qué tal nos vemos en un próximo vídeo amigos chao chau 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 Gracias.